Bueno, la siguiente canción se llama Estrenita. Y, bueno, primero que todo quería darle gracias a Dios y a María Santísima de que estamos aquí reunidos, de estos niños que han caminado hacia la música de Javi. Darles gracias a Javi porque ha sido muy especial para los niños y han tenido mucha paciencia. Y a ustedes, ¿verdad? Muchas gracias a todos, a los abuelitos, a Consuelo, a la tía, a Don Jorge. Y bueno, Sonia y Andrés, muchas gracias a todos y, bueno, vamos a escuchar este. Y 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 bueno, vamos a escuchar este.